hola buena gente youtube como están soy jose ultime estamos acá un nuevo vídeo de reacción para el canal y bueno esta vez vamos a mencionar a un vídeo de max nakama que hace rato que no reaccionó a este canal pero esta vez un vídeo normal no diría no sé pero muy de anime otaku no sé igual yo muy poco anime veo así que sólo quería saber a mí me llamó atención el título que dice los 100 mejores animes de todos los tiempos de my anime lips que es una página web donde habla de todo de anime y si como califican los otakus a cuál es su anime preferido el más visto de este año 2004 igual de cualquier anime del 80 o algo así hasta la época actual que bueno animalis a nivel es no no es muy confiable que digamos porque hay ahí uno que otro bicho raro y su opinión es no sólo la más ni acertados o coherentes que digamos no y que puede calificar cualquier cosa aunque sea un anime demasiado simple o que no conoce nadie y como yo que voy a ver anime que no es ni puta idea lo he visto ni lo voy a ver así que vamos a reaccionar y a ver vamos a descubrir cuáles son aunque estoy un poco refriado que hace mucho frío y bueno vamos a ver cuáles son sus animes preferidos de la gente que ve anime actualmente así que bueno sin más preámbulos vamos a reaccionar el vídeo de más la cama y muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy tenemos un pequeño top de los 100 mejores animes de my anime list pequeño 17 minutos voy a adelantar si por ahí no conozco nada y la única aclaración que quiero hacer para este vídeo es que la musiquita dragon ball de fondo en los casos de varias temporadas o películas solamente tome la que tiene la puntuación más alta por ejemplo a un drama tiene varias temporadas y un par de películas pero en este vídeo solamente tomé el gintama dice que bueno pero no lo he visto la que tiene la puntuación más alta así que nada espero que disfruten de este vídeo y bueno también pueden dejarme en los comentarios si están de acuerdo o no con las posiciones yo creo que no nada no sé y Empezamos bien, no conozco ninguno de estos ánimos A ver si... No conozco a este... No... 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 A este lo habló, él se ve en una video de acción que vi de animes que debes ver, ¿no? Que da cuando suba y a este también ¡Ah! La música me está gustando Tendría que echar un vistazo esto No... 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 Estaba saberte donde Megumin Es el foco de la historia creo O también la película donde Kazumari intenta besar a Megumi, ¿no? Creo que es esa, ¿no? Ah, ya veo por qué le gusta mucho esa película, más que la serie No hice No Ah esta nada Dice que bonito ese anime de ronko pero no lo he visto No lo vi No lo vi Oh este si One Punch Man Pero por que esta de abajo? Para mi esto es lo mejor anime que vi El One Punch Man Pero por que esta de atrás? Bueno espero que este Dragon Ball ¿No? También oí críticas a este Que este estaba bonito Todo eso del niño rey Si se nota no lo vi No lo vi Ah Ghost in the Shell Ese vi la pelicula La americana Que interpreta Scarlett Johansson Y creo que me he visto dos capítulos del anime Para saber como el atrame Pero no me engancho No me olvide No lo vi en su día un poquito No hay miedo No hay miedo No hay miedo Pero no se lo destacó No hay miedo No hay miedo No hay miedo con pelo con pelo rosado porque los fans del anime se sentía identificado con esta porque la mina esta no habla o es demasiado tímida y no sé qué no tendría nada de malo presento por los comentarios pajeos que hubo tanto en facebook y twitter no de que me siento edificado yo me quedo casar con él yo creo que es más baronil de hombre mirar algo de acción con sangre putas y todo esto en vez de una nena tímida que sufrir así edad social brisa boludez habla con y un puto de mierda dios santo no prefiero ver chase of men que la voz de rock ni vi ni nada de eso no aguante chase of men para este del mismo creador de 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 no y eso es nada no No lo digo Ah Pluto, dice que buena Es capaz de echar un vistazo Ah, Cypher Family. Está entretenido. Ok, Stonash ya lo he visto. Ok, pero yo creo que los otros yo-yo, los normales, los que son todos, creo que es obviamente más popular. ¿Qué es la temporada de las vidas? Solo digo... Versace. Me suena... ¿Cómo se llama? Ah, es la... ¿Cómo se llama? Eh... Hay un nombre re largo acá, no, ni en pedo. Creo que es el nombre en inglés. Es en Bonny Girls and By, ¿qué tal? Eh, sí. He visto unos primeros capítulos estos, pero... No, no sigo viendo. Eh... Sí, pero... Está ok. Tienen que verlo completo, sí. Tienen que verlo completo, sí. A ver, yo que no lo vi. Sí. Sí. Sí, sí. 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 final, boludo, va. Ah, ahí está. Gracias, bro. Poco un canal argentino, no sé, me acuerdo del 13 o algo así, me pasó una vez en Demno, no me acuerdo de chico, lo vi. Uh, la de Nefri, boludo, eso es una mierda. Me reacuerdo, este... Uh, después sí vi el anime y... No, me salté un poco de relleno porque me estaba aburriendo y vi, más o menos, lo que había en el manga y el final, bah, me gustó, eh. No, me salté un poco de relleno. No, me salté un poco de relleno. No, me salté un poco. Ay, p***a, yo siempre pensé esto, cuando la matan a la tipa esta, ay creo que se llama? No se porque pensé que el fanático viste que la mata esta, no se me hizo acordar a John Lennon cuando también lo mató un loco No se si, nada que ver, no tiene que ver, cualquiera sea que se inspiró en eso, no lo sé Recuerda de John Lennon, de los Beatles, que lo mató un fan loco, y bueno acá pasa lo mismo, que un fan del idol la mata Y bueno, los p***os son reencarnaciones de una niña que murió y de un doctor, creo Pareció raro, pero después sigue la trama interesa, no, no lo he seguido, solo vi resúmenes o algo por ahí Pero se fue todo al carajo cuando los dos rubios se besaron, que son hermanos Dejate de joder ¿Qué? 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 ¿What? ¿Qué? Madres, qué pedo ¿Qué chingados está sucediendo? ¿Qué tiene de raro? ¿Aquedoso? O sea, qué mierda No, aunque sea reencarnaciones de no sé qué O sea, el tipo en su vida pasada, que se yo Era doctor de cuatro, más de treinta años Y la paciente que murió, creo que tenía diez, no sé, no De cualquier cosa está mal No sé qué cabajo tenía el creador Los japoneses son rarísimos, obviamente Que fuerte te pusiste Yo no sé qué comís Como los buenos amigos nos podemos destruir ¡Aquedoso! No, Oshiroko vi clips nomás, no lo vi No, pero voy a echar un vistazo Cuando se traduzca Porque no encontré traducido al español Bueno, si no lo veo un día subtitulado Pero no Me dio paja No me iba a matar la elección One Piece Aún sigo sin ver One Piece O sea, me da paja Hay muchos capítulos Más de mil capítulos son Y según lo que vi, el prota No consiguió su objetivo todavía Sé que se consiguió la nueva transformación Pero... No sé Yo... La serie de Netflix Esa la quiero ver Esta está interesante Esta capaz la voy a ver Pero la serie El anime No sé Es que tenés que tener mucho tiempo libre Para comerte todos esos capítulos y películas de One Piece Dios mío Eh... No sé Y de chico me parecía que Dragon Ball Tenía muchos capítulos Y me dejaste esto A ver, Dragon Ball Si ya lo vi toda la franquicia Ya Y cuánto me demoré Todos años Y esta no sé Y ni la comencé No sé No No sé Capable un día le he hecho un vistazo Pero... Ah, y más los fans de One Piece Son insoportables Dios, son medio... Dios, la he hecho No sé si por qué está tan arriba, eh O... Un ronco Donde una... Una minarina Se enamora de un tímido O sea Comisanta Y... Bueno, mochi No sé Eh... Le cuentan varios, ¿no? Que... Para mí son todos los mismos No sé Eh... No sé No vi reacciones en TikTok De gente que reaccionaba Aquella... Big Creeks Numás de esto Y... Eh... No me engancha No me llama la atención Est dalmo Estuvo No la vi Hacemos las Shares Eh, si está ahí Un poco nos cuento Ah, chupeme la pija Dejate de joder Ah, déjense de joder No, 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 no No, no, no No, no, no Chupeme la pija Dejate de joder No, 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 no No sé si conoció o O One Push Man, dejate de joder No, 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 no 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 No, qué mierda No, vayanse al carajo Estas copajeros de mierda No Si la ni me dio una niña que toque a la guitarra En vez de, no sé, un tipo que tiene Super fuerza y que No, no puede O que se la pasa bien triste Porque es super poderoso Y todo eso Y tiene que usar mínimo su poder Y obviamente, bueno la segunda temporada no fue tan buena Pero la primera temporada de One Push Man Buah De un pibe Que estaba en la miseria, todo eso Y se tuvo que mover su mascota Para tener un nuevo poder De la motosierra, todo eso Y su único sueño es Agarrar unas tetas, ¿no? como todo hombre De todo hombre más o menos de 15 años Y, o sea Y, o sea Y, bueno, después sigue en el manga Sigue esta cosa Pero ya sería spoiler, ¿no? O sea, eso más La bochi esta más popular que Bueno, sé que la bochi La bochi esta en el manga Tiene las tetas por lo menos más de 7 Pero No, no, ¿cómo es más popular? O sea, bueno Si, pero No entiendo nada No, no, no No entiendo ¿Por qué están arriba? O sea Está jodiendo No sé Vi clip nomás De esta serie Y vi la referencia a Dragon Ball Y ya está Y ya está Me tiene un poco de Rado Estos tipos de anime Es que Si un adolescente ve esto Va a tener muchas malas ideas, ¿eh? Ninguna mina En la vida real es como Golchi de Rock Así de tímida O es como Miku O Zumbi de Reddangerfren O algo así Kinata de Naruto O sea Ninguna mina Es así de tímida Recontra Exagerado Obviamente Porque es una caricatura Pero veo muchos Pops de De Twitter Y Facebook Que se lo toma demasiado En serio Parecía joda Pero Se lo toma demasiado La cantidad de pajereadas Que hubo Sobre la boche esta Dios mío Esto Virgenes van a morir Pero Virgenes El video Me parece una mierda Vale un like, no, si no, vaya pérdida de tiempo que estoy diciendo Vale, no apareció Dragon Ball, a ver que no está Ay, no, de uno tampoco apareció, eh No, no te voy a... la falta Y más de moda, si, si, si Que le está gustando Ah Monster, no lo vi, ya tengo vista eso si O sea, Kaoya-sama tan entretenido, me reí varias veces. El OVA1 me traumó bastante. La primera vez que vi Kaoya-sama, primero me empecé con el pie izquierdo, vi el OVA porque estaba demasiado popular en ese tiempo, y donde Kaoya se tira chica, no sé, la verdad me dio rarísimo eso, pero todo ocurrió en un cómic donde leía a los dos protagonistas, Ishigami y el presidente, pero después vi el anime de la temporada, que hace bastante, el doblaje mejora demasiado. O sea, me parece como que Rey y el lado están a rato de historia de amor. La verdad siempre empiezan eso. La verdad bastante entretenido Kaoya-sama, pero tan arriba, más que One Man Push Man, esto ya es una joda. O sea, los dos pibes que... Y cuando los dos se animan a decir que le gustan, o sea, se pelean y... Yo qué sé... En vez de usar sus neuronas para hacer que el otro le diga a este, ¿por qué no lo dicen de una? O sea, vale, porque son japoneses, ¿no? Sí, pero está gracioso, está entretenido. Está entretenido Kaoya-sama, pero más que One Push Man... Fíjate, joder. Estoy un poco enojada. Será que sí, ¿no? Tampoco de los 뜻es. No sé qué es. Tampoco de los loro seguidores. Tampoco de los libros немного. Sí, yo siento que un gran rato nos acompaña. No. No, sabe. Y la padella de Dragon Ball Ok, ya está terminando el video ¿Listo? Espera, espera ¿Qué hace el 2? Espera, falta My Hero Academia La verdad en el manga no me está gustando Nada, como está yendo Naruto Moruto contará Bueno, acá no Naruto Y bueno, Dragon Ball ¿Dónde están? Van a ver el puesto 1 Pero no me está convenciendo de nada O sea, no sé Bien, no, no, váyase a la mierda No, no, no ¿Cómo que? Ay, Dios mío Ay, nada Lo que tengo para mostrar Hijo de puta Ok, Frieden A ver, a ver, a ver Voy a buscar algo Lo voy a dejar con la boca abierta O no sé La razón por qué le gusta este anime Seguramente Acá la encontré Ay, esto es Uy, lo vincula es Esta es la única razón Por que le gusta, ¿no? O sea No hay que ser muy inteligente, ¿no? Lo fanal o todo eso Que hubo de esta Dios santo O sea, por esto Que jeropa, ¿no? Por esto, ¿eh? Hijo de puta Más que Konosuba Dejaste de joder Sí, sí Porque este suri Se cae Y donde puede ser Ir a un mundo Y donde puede cogete A esta elfa blanca, ¿no? Y nada Todo eso Ay, Dios santo Bueno, la verdad No me quejo Vaya culo, ¿no? Pero tampoco La pavada De estar en el todo uno O sea Y no sé Si esta moda Debe ser ilegal, ¿no? Pero bueno No sé Pero no vi Solo vi clip también De esto Hace una semana Algo que vi No, no he visto todavía Ya creo que está traducido Acá para echar un vistazo Pero no creo Que todo uno Sea más que Dragon Ball Dejaste de joder Que no apareció nunca Ay, no Ni nada O sea Que carajo No, no No, no Ahí está La que se quiere coger Esta que de miedo La verdad más la cámara, no me gustó tu video, disculpame, una mierda, o sea, los tacos no tienen buen gusto por lo que veo Ok gente, eso es todo por hoy, la verdad no me gustó este video, si ya sabéis, dale una me gusteada por mi reacción Quizá voy a cortarlo porque hay anime que no tengo ni puta idea ni lo voy a ver, y la verdad estoy bastante enojado La verdad, no sé, qué carajo tiene la cabeza, dios santo, la verdad no sé, ya sabía que esa página era rara O sea, de que obviamente su gusto, no, yo veo anime, Dragon Ballet, recontra simple Esto es lo que hice, que Dragon Ballet es todo simple y todo eso, me dejaste hijo de uno No entendé nada, no Ay, dios santo Ok, bueno, creo que me dejo acá, la verdad no me gustó Bueno, si te gustó mi reacción, dale un like, compartí el video, suscríbete a este canal Para más video reacciones, no como esta Y la verdad que perdí de tiempo, dios mío, empeorecí casi media hora Ok, eso es todo por hoy, soy Jose Ultimate, bachava, adiós, jodense, bye ¡Suscríbete al canal! Chau.